Un hombre especial, un hombre especial a los hombres de la niña ¡Ajá! 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 ¡Vamos, coño! ¡Sí, voten para ellos! ¿Qué son? ¿Qué son los tigres del Cibajo? ¿Qué son? ¡Especial! ¿Los del Cibajo, los Cibaeños? ¡Ay, chia! Tienen unos huevos al cambio ¡Ay, hombre, los Cibaeños! ¡Ay, hombre, los Cibaeños! ¡Maribí, están votando por ti, hay demas, hay demas! ¡Yo soy la manía! Ahí está, vale, escogé ¡Ya que fiel está! ¡Ya que fiel está! Hacen, aunque el dueño de ese disco que haga su mezcla y que dejen de ser lleno que es DJ Al suerte dijo, insisto ¡Demuestra a mi mujer, amigo, que tú eres mejor que él! ¡Porque mi mujer te está echando las mangas! ¡Ay, lo dijo! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo voy a Baní! ¡Yo voto por Baní! ¡Baila, baila, mamí, baila! ¡A baila, baila, baila! ¡A baila, baila! el se goza el mimo pero aqui tenemos dos tigras aqui dale mami dígale lo que tu sientes coño dígale lo que tu sientes por facebook un saludo facebook un saludo facebook un saludo facebook dile el monillo este pio un saludo un saludo un saludo ay gopo te amo ay gopo te amo gopo No, él es de Gurabo, de Gurabo, de Darle un saludo, Gustavo, te amo, dale un saludo, un saludo. El copo, el copo, el copo, el copo. Billabo, del copo, el 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 copo. Para los tigres en facebook, para que los tigres en facebook se vean. ¡La gente boca chica! ¡Oh! 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 ¡Maní! ¡Sangrisol! ¿Qué coche bomba? La caleta! Puey, puerto rico Pica 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 pica, mira por acá pica pica Echa para allá, echa para allá, echa para allá, dale un beso a aquel, dale un beso a aquel Allá mimo, allá mimo, aeeeeee aeeeeee Modérale, modérale, modérale Modérale, modérale Modérale ¡Jajajaja! ¡Los tengo! ¿Qué es tu piro de aquí? ¿Para quién es esos tengo? ¿Para quién es esos tengo? El Guttanini, El Coco... Los traicioneros, los traicioneros. ¡Ay, ay! ¡Lo estíta, lo estíta ya! ¡Ele de la primera silla, de la primera silla! ¡Ele de la silla también este! ¡Como! ¡Oye, cómo se preside esa mujer! ¡Ay, Dios mío! ¡Paba ni va esta vaina! ¡Ay, ay! ¡Ya lo que eres! ¡Ele que igual yo! Yo quiero ese video, señor. Yo quiero que Mori se ponga en el medio también. ¡No, no! ¡No! ¡Se siente la silla para ir a un shape! ¡Ele de la silla! ¡Ele de la silla! ¡Ele de la silla! ¡Ele de la silla! ¡Tenemos un palito de Luis aquí atrás! ¡Luis, que lo que! ¡Sanquelito, bebé, ahorita! ¡Aquí aquí tenemos el... ¡Tú sabes! ¡Lo más claro de aquí! ¡Aquí va a Marita, para el club Gabi ya! ¡No, no! ¡Se borró! ¡Ele de la silla! ¡Un saludo! ¡Un saludo a los tigres de boca chica! ¡Dale un abrazo, un abrazo, un abrazo! ¡Un abrazo, dale! Es que tú no estás... Tú no estás poniendo los cuernos, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bien! 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 ¡Bien!